Mi querida Ana, preferiría que no asistierais. Curiosa mujer esa bolena. Le di a una perra impaciente y de noche una novicia pudorosa. Al menos con su Alteza. Catalina, reina de Inglaterra, compareced ante este tribunal. Señor, acudo ante vos, pues sois la justicia en este reino. Durante veinte años he sido para vos una mujer leal. He amado todo lo que vos habéis amado. Tuviera o no motivo fueran amigos o enemigos. Levantaos. Aquí no somos ni rey ni reina, sino esposo y esposa. Entonces, ¿por qué lo que Dios ha unido ha de separarlo el hombre? ¿Acaso nada de cuanto hemos compartido nos importa ya? ¿Cuándo dejé de ser la esposa que supo ganarse el amor de vuestro pueblo? ¿No son esas vuestras propias palabras tantas veces repetidas? Dentro y fuera de Inglaterra se conoce que soy hombre que habla más de la cuenta. Pongo a Dios por testigo de que cuando me tuvisteis por primera vez yo era verdadera doncella. Apelo a vuestra conciencia para que digáis si es verdad o no. Señora, deberíais tomar asiento y esperar a que el tribunal os pregunte. En nombre de la caridad, evitadme esta humillación. Si no queréis otorgarme favor tan pequeño, cúmplese vuestra voluntad que yo encomiendo mi causa a Dios. ¡Deteneos! Si abandonáis esta sala, seréis declarada en rebeldía. Haced lo que os platca. No permaneceré delante de un tribunal cuya autoridad no reconozco. La hermana de ese Genovespa no es el proceso contra vuestra esposa lo que me ha traído hasta vos. Todo continúa según lo previsto. ¿Entonces? El rey de Francia ruega que le enviéis dinero para pagar a su almirante en la bahía de Nápoles. ¿Falta su palabra y encima le pide dinero? Debe estar loco. O desesperado. Ya lo ha intentado con su santidad y con algunos banqueros alemanes poco afines al emperador. Todos le han negado el crédito. La misma respuesta recibirá de Inglaterra. Si Francia no gana la guerra en Italia vos perdéis a un aliado. Mejor servirán esos dineros a mi causa en manos de obispos dispuestos a apoyarme que las de Francisco. del juicio dura ya semanas. ¿A qué espera ese enuncio para emitir su veredicto? Paciencia, Alteza, sabíamos que llevaría tiempo. El Papa debía enviar a alguien proclive a nuestra causa. No veo que ese cardenal lo sea. Sosegaos. Todo discurre según vuestros deseos. Los testimonios presentados a favor de la nulidad son abrumadores. ¿Entonces por qué no se ha pronunciado aún? Estoy seguro de que la carta de adhesión de los obispos ingleses inclinará la balanza a favor vuestro. Confiad en mí. Basta ya de palabrería. Traedme la firma de ese purpurado hoy mismo. No quiero esperar más. ¿Ya ha acabado la sesión de hoy? ¿Por qué tan pronto? Roma reclama la presencia del nuncio. ¿Sin verdicto? No es posible. Ha partido. Nada más leer esto. Francia ha perdido la guerra. Regresad de inmediato. Yo he sido el primer engañado por el nuncio apostólico. Siempre tuve la certeza... A mis súbditos no les gusta el trato que recibe mi esposa y os culpan a vos. El emperador ha colmado el reino de libelos contra mí solo por cumplir la misión que me encomendasteis. Muy mal lo habéis hecho entonces es hora de que sirváis bien a vuestro señor y que paguéis en su nombre. Alteza, he sacrificado mi vida por servir a Inglaterra y a vos y habéis obtenido grandes beneficios por ello pero no habrá más fuera de mi vista. Marchaos. No quiero volver a veros nunca más. ¿Habéis ganado? ¿Es lo que queríais oír? Vos habéis perdido reverencia pero nada he ganado yo. Enrique no cejará en sus pretensiones. ¿Y las vuestras? ¿Cuáles son? ¿Eh? ¿El martirio acaso? Morir como he vivido nada más. Acordaos de mí en vuestra hora postrera pues como os dije mi desgracia ha sido la vuestra. Es para ti. No hay oír. ¿Qué es eso? ¡Aquí no! No hay ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!